De la ciudad de Cúcuta llegaron estudiantes y docentes del Instituto Universitario de La Paz a festejar los reconocimientos artísticos obtenidos en el Festival Regional de Cultura ASCUM 2019. Gracias a que estos estudiantes se presentaron durante dos días en tarima de la Universidad Francisco de Paula Santander, en donde ganaron varios títulos. Tuvimos la grata experiencia de visitar Cúcuta a participar en el encuentro regional ASCUM 2019, que fue organizado por la, en este momento fue la sede en la Universidad Francisco de Paula Santander. Llegamos con muy buenas noticias, ya que nos ganamos el primer puesto con Camilo Magnich en la canción Inédita, primer puesto en solista femenino por Sara Belén Rosero, segundo puesto por Dionél Machado en la categoría de solista masculino y tercer puesto en balada pop en la categoría de bandas con el grupo OM de la Unipaz. Del Instituto Universitario de La Paz viajaron más de 18 integrantes de música, teatro y danza. Gracias a los compromisos artísticos de estos jóvenes, fueron convocados ahora a participar a nivel nacional en festivales en la ciudad de Pereira y la capital de Colombia, Bogotá. Y teniendo en cuenta pues la gran cantidad de gente que asistió al festival, fueron bastantes premios, lo que nos llamamos como Unipaz, que fueron la cantidad de cuatro, y con estos mismos tenemos la oportunidad de representar de nuevo a la Universidad de Abardanca Bermeja, en más espacios que se van a dar en Bogotá y en la ciudad de Pereira en los próximos meses. Es un proceso que venimos realizando desde la Oficina de Bienestar Universitario, un proceso con los jóvenes de los diferentes programas académicos donde hacemos música. Los jóvenes pues comparten ese caser académico con la parte musical y como una manera de formar integralmente a nuestros profesionales, a nuestros futuros profesionales. Estos estudiantes y docentes del Instituto Universitario de La Paz seguirán trabajando en materia cultural y participando en diferentes escenarios artísticos, esto con el fin de dejar en alto a Abardanca Bermeja y la región del Magdalena Medio.